Tejera, Tejera dentro del área, el cabezazo, goooooool de los Tecos Goooooool de los Tecos Pregó precisamente en el musgo cuando viene, el centro remate, goooooool Al movimiento de Liomar Mar González, Manuel González, sigue Liomar, goooooool De Li el chabagol, a ver como los acomoda, centro del chato, la dejaron ahí, buena pared, tiro, goooooool Dejos por la derecha, Marcón, decidido, los Tecolotes que llegaron a estar en ventaja pero que ahora pierden servicio de trago Aquí está Marcón, el tiro, goooooool Aquí se equivoca, viene Marcón, siiii Goooooool Y de mano, el tiro, goooooool De Tecos Que bien para Andoni Ahí le quedó a Liomar, suya, suya, Ochoa, suya Goooooool El centro, goooooool Que le puede meter el disparo, metió el centro, Liomar, el tiro, goooooool El gato Ortiz, jugada elaborada, Betlich, goooooool Desde luego, el remate Aquí hay peligro Liomar Marcón baja la pelota en el área de los Tecos Goooooool Centro de Marcelo Remate de cabeza Goooooool El chazo, hacia el centro Goooooool Se levanta el remate Liomar gol Goooooool Marcón saca la dispara Le lo tomaron en ventaja Baca el segundo gol, el gol, el gol, el gol, el gol, el gol El gol, el gol, el gol Le sale la pelota, servicio Aquí hay el Teco Goooooool El empatio del equipo Morarca Cuando viene Tecos El disparo Goooooool Parece que no pasa el foul Sigue, sigue, la pelota está en el fondo El boliviano dentro del área, disparo El rechace todavía el contra remate Goooooool Lureño, buena combinación Turcio por el centro Marcón dentro del área Marcón el tiro Goooooool Las posibilidades de regresar el remate de Liomar Goooooool El leaño la puede meter para Liomar Liomar le va a pegar Goooooool Tejera se quita el nombre Levanta el servicio Alcanza a desviarle Le quedan los gol Goooooool La situación debe de estar ya al 100% Sale el arquero, el cabezato Goooooool De los dos equipos tampoco Marcón Goooooool Goooooool El centro el remate Gol de Tecos De Liomar marcó El recorte, el cambio de perfil El centro Golazo 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 Goooooool ¡Golazo! ¡Golazo!